Sobre la cápsula caliente está colocando el sodio metálico que observan, que observan. ¿Estaba bien caliente? Sí, ahí está, está reaccionando con el oxígeno. ¿Reacciona? Ahí está reaccionando con el oxígeno. ¿Ven? No. Venía acá, vamos a ver. ¿Ven? Está reaccionando con el oxígeno. Bien. A ver acá. Venía acá. ¿Qué está reaccionando con el oxígeno? Del aire. Si ven un sólido blanco es el óxido de sodio y lo que es amarillito es el peróxido de sodio. ¿Qué está reaccionando con el oxígeno? ¿Qué está reaccionando con el oxígeno? Gracias.